Hola Andréita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Saben qué? Me iba a ir en friega a darle a comer a mi bebé porque me está dando la semana. Pero ay, cómo les quiero, cómo los quiero. ¿Cómo te ha ido en esta etapa? Compártanos un poquito. Te vemos feliz, te vemos plena, pero tú con el público, ¿qué le quieres compartir de esta etapa? Pues estoy feliz, estoy rayada. Quieren ver tantito a mi bebé. Ya soy de esas mamás, ya saben. ¿Aquí nos estorbamos o se estorbamos? Ustedes miren mis historias, porque se me da mucha pena. Sí, bajen los micros, micros, por favor. Miren, Emilio, Emilio Estrada Escalona. Ya va a cumplir dos meses mañana. Y tengo, ya en mi cámara se trata todo de Emilio. Tengo, miren este chiquirrito. ¿Cuánto pesa ya Andy? ¿Cuánto tiene? Emilio mañana cumple dos meses. Le toca ir otra vez al, al, este... ¿Me estás? Le toca ir al pediatra para que medían cuánto pesa y cuánto mide. La última vez que lo dejé estaba en tres kilos de cachito y cincuenta centímetros. Oye, Andrea, ¿qué nos puedes decir sobre lo mencionado por Daniel Río Lobos? Hijo, no, sin comentarios como mi querida, mi querida Edith González. Que paz descanse. Es una situación muy complicada, ¿no? Pues no, ustedes conocen a Magda. Ustedes conocen a Magda. Que paz descanse. Siempre les doy la cara, siempre fue muy honesta con ustedes. Por eso sí, decidí pararme. Conto de que me estuviera echando, le dije, por favor, ayúdame a meterla porque le dejo una toma de mi leche. Porque creo que era importante dar con ustedes y darle la cara. Y el que nada debe, nada tema. Lo único que he hecho Magda siempre ha sido ser una mujer súper trabajadora. Al igual que Andrea. Siempre ha tenido como la cara súper en alto. Gracias a Dios no hay por qué no. Desconozco la verdad lo que estoy diciendo porque lo tenía bloqueado ni siquiera por mi chava de redes. Porque me había puesto alguna cosa fea en tal como esta perra o no sé qué. Entonces mi niña de redes ni siquiera me lo dejó llegar esa información. Justamente ahorita lo vi en el chacaleo. Y cuando vi, no vi lo que estaba. Nada más vi que como había una entrevista de Magaña. Al cual yo le tenía estima porque en algún momento participamos juntos de suerte a la sopa. Y creo que tenemos que darle mucho cuidado a la gente que da voz a algo que no tiene sentido ni pies ni cabeza. Tiene que buscar el foco, ¿no? A tomar el lugar, ¿no? A mí sobre todo a hablar de algo que ya no está, ¿no? Y que ya no se puede defender. Eso, eso. A mí es lo único que me da coraje. Mira, manita, a mí dime perra. Lo que quieras que yo al final del día. Tengo gracias a ustedes un micrófono. Tengo un micrófono para acá. Tengo un micrófono para acá. O sea, dame lo que tú me digas. Creo que ahí las cosas, pero no se puede defender. Que Magaña no... Pero sí les puedo decir algo. Y aunque ella no se pueda defender, este... Es una mujer que siempre me educó y me enseñó a estar por la derecha. Que lo único que hizo fue trabajar toda su vida. Que lo único que hizo fue darle a este cuate una oportunidad en la academia. En algún momento tu mamá y te platicó eso. Es que él recordó cuando tu mamá estuvo al frente de la academia y él concursaba. Y entonces su mamá que enfermó, no la atendieron a tiempo por el rey y por todo lo que se vive en televisión en vivo. Y que al final la señora terminó en el hospital en coma y murió. Entonces, pues la tacha que ella tiene es la culpa de que ella no está en este mundo. A mí también se me murió mi mamá. Y también se me murió trabajando. Yo jamás diría que por culpa de nadie. La gente muere porque todos morimos, chicos. O sea, no... Lo único que hizo Magda en ese momento fue llevar a la mamá al hospital. Atenderlo a él. Estar al pendiente. Yo sí recuerdo, por supuesto, ese capítulo dolorosísimo. Perdí a mi mamá también. A nadie le deseará que perdiera a su mamá. Pero, perdónenme, Magda, no tuvo nada que ver. Proceder legalmente a mí. Eh, perdón. Proceder legalmente. Por la difamación quizá que está... Es que... Si es que es así. Este... Por supuesto que... Analizarlo, pues. Sí, la verdad, les digo, ustedes como que me acaban de agarrar. Ni siquiera yo he tenido la oportunidad de ver bien lo que está diciendo. Tú me estás poniendo en contacto y en este contexto. O sea, no sabía que estaba diciendo algo tan fuerte como que... Pues eso. Me estoy enterando por ustedes. Ahora sí que sentarme porque... Yo ahorita estaba al aire también. Entonces vengo saliendo del aire. No voy a ver a mi bebé. O sea, lo único que sí es que creo que no se vale... Decir esas cosas. No se vale difamar a alguien que no se puede defender. Y por supuesto que sí... Como me están diciendo que... Si suceden las cosas a ustedes, que no se han dado por ustedes... Sí deberíamos de tomar cartas legales. Pero saben que también... Tampoco le quiero dar bola. Y les pido que también a ustedes, a nosotros, a todos... No le demos bola a gente que no lo merece. ¿No? O sea, no... No sé lo que esté pasando él. No sé. Y que estás disfrutando de esta etapa, como lo decías al inicio. ¿Cuál consideras que ha sido el reto más grande de este proceso como mamá de Andy? Ay, pues la verdad es que tengo un niño hermoso. Tengo un niño encantador. Estoy feliz de ser la mamá de Emilio. Creo que ya sé lo mejor que ya soy. Por mi bebé quiero ser todos los días un mejor ser humano, una mejor persona. Me dedico a trabajar, venir a hacer mi chamba. Le dedico mucho tiempo a mi familia. También me encantaría mantenerlo un poco al margen de todo esto. Sí, sí, sí. Justo porque la gente creo que te puede agarrar de donde más te duele, ¿no? Mi hijo, mi familia, si bien, por ejemplo, ahorita se los acabo de mostrar, pero lo tengo un poco fuera de la cámara y también de redes sociales, más como para mí, más privado. Digo, tampoco es que lo escondan y le tape la cara, pero sí, hay gente mala, chicos. Últimamente sí he visto que hay como gente muy mala y gente que... Imagínense, esto pasó hace... Todavía cuando Magda estaba vivo. Se lo pudo haber dicho si lo hubiera creído cuando Magda estaba viva. ¿Por qué sacarlo ahora? ¿Por qué sacarlo así? Al final del día puso a tu mami y no ha pasado mucho. Y pues que saquen estas dudas, pues duele. Duele, duele la parte de una mujer que ustedes conocieron. Y chicos, es que yo no les tengo que hablar de Magda porque todos ustedes o trabajaron, o la convivieron, no sé, me dio la cara y todo. Una mujer que se trabajaba, que luchaba por el rating, que no se metía en dimes y diretes, que lo único que ha de haber tenido es una tensión de... Por supuesto que si su mamá se pone mal en un programa en vivo, mandó, pues mandarla al hospital. Y, ojo, él estaba en un reality show con todo lo que conlleva estar en un reality show, igual que otras personalidades que estaban en un reality show. Y él siguió la reality, siendo que la mamá estaba en el hospital. Entonces también ahí, ¿no? ¿Qué onda con eso, no? Un hospital que fue atendido por Azteca en su momento y al contrario, ¿no? O sea, una empresa que lo apoyó en el momento más duro de su vida, como en el caso viene siendo la mía, ¿no? A mí también se me murió mi mamá trabajando y si algo yo tengo es que agradecer a una empresa que me cobijó y que me amó y que me respetó y... Hijo, niños, todos vamos a morir. Y justo también hablando de los realities, revivieron un video en donde se mostraba que criticabas el peso.